Bien, se va a venir Zavala y Ramírez, ya voy con el bajo, le va sacando del fondo, mañana estamos 20 horas en el Drújula TV para analizar todo lo que ha dejado esta fecha número 6 y palpitarse al Uruguay-Perú del juego 20 de Reina, arranca Juaguita con balón dominado, marca sacando a Jonathan Rodríguez, le va pegando el Puma y vino largo, el envío devuelve una media, le quedó para Monseglio y Monseglio toca para el colombiano, ataca el colombiano, América Benigro, ataca el colombiano, América Benigro va con balón dominado, allá corre Castro, se va a quedar con ella, va el colombiano, le pega el arco ¡Golazo! 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 ¡Golazo del colombiano Castro! ¡Golazo del colombiano Castro! enganchó, le puso velocidad, frenoso, tomó un instante y sacó un disparo bárbaro, seco, cruzado, bajo contra el caño zurdo que atravesó la fría noche, que brilla como la luna en la espalda de los hinchas tricolores que se rompen las gargantas con el grito de gol ¡Abre la cuenta nacional el colombiano! ¡El colombiano Castro! ¡Que sacudió el reenque zurdo! ¡Que la puso abajo! ¡Está ganando nacional! ¡Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo! Bueno, viendo estas cosas, uno piensa que bien que estuvieron en permitir que el colombiano viniera con cuatro fechas de suspensión ¡Un golazo del colombiano! Y acá unos hinchas inadaptados de Wander vienen a increpar a los dirigentes de nacional que están aquí en el palco, golazo de nacional, se está haciendo justicia, gana el tricolor Impresionante como arranca la jugada, casi sin mirar, de memoria, Monseglio abrió el balón otra vez hizo ancho el terreno de juego, para verlo hay colombiano siempre atento, siempre presente la cabeza levantada de Monseglio, el pase largo y el colombiano que hizo todo lo que tenía que hacer el patrón del bien, apareció nacional, cruzado y gol, gana el bolso la cero ¡Gol! 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 ¡Gol de Wander Rivero! ¡Gol de Wander Rivero! Vino el centro contra el área, ganó con golpe de cabeza un hombre de Wander y la pelota lo encontró a Rivero, que le pegó abajo entre las piernas de Rocher para ponerla al fondo del arco a los 32 minutos de este segundo tiempo, cuando daba la sensación que Nacional seguía de largo los problemas en el fondo, fue de arriba a Wander a buscar y el goleador es así, cuando le toca la pelota se llena la garganta de gol, lo empata Wander, está 1 a 1 ¡Gol de Wander billora! a la sorry sombra llegando a todo el país y el mundo Tan increíble como injusto el gol del empate, pero era previsible que estando 1 a 0 nada más un error o una imprecisión defensiva, el oportunismo de Wander para marcar el empate que no merecía por ningún lado pero que llega porque esto es futbol un gol nunca es ventaja suficiente Es increíble que a Nacional le hagan un gol del centro ¿De dónde salió el centro? De la mitad de la cancha, un centro Un centro que parecía que no tenía ningún tipo de problema Un error defensivo de Nacional ¿No vi quién fue el que cabeció el balón hacia atrás? Y apareció Rivero, la única que le quedó dentro del área Apareció cercano a Rochette para definir que nada pudo hacer Lo había condimentado al partido Nacional Se lo quiere como era el Bohemio 43 y medio Le va a pegar Hernández que va a sacar el centro Va Wander a buscar, dar vuelta al partido, está uno a uno En Radio Nacional con la Luna como testigo acá en el Prado Vino el centro largo Viene sobre el sector derecho, allá corre Mauro Méndez Se quedó con ella, la tiró contra la Barriolfo Le robó la pelota, le quedó a Hernández, le pega, tira ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Se llenó el empeine Le quedó temblando el pie zurdo Hizo una parábola bárbara y la metió en el torrillo derecho Se llenó el empeine, le quedó vibrando La cazó de volea, de volea, de volea Y la pelota le rompió el arco a Rocher A los 44 y medio de este segundo tiempo El Wander del Prado Tini en la noche en dos colores Se rompen las gargantas Los abrazos son interminables Los gritos van al cielo Los puños se cierran Le pegó a Hernández Le quedó temblando el pie Y quedó temblando el ángulo Lo da vuelta Wander Wander 2 Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país y el mundo Bueno, más allá del gol Termina con incidentes entre los jugadores Van todos los suplentes de Nacional y de Wander Algo pasó que motivó que Zavala fuera corriendo Creo que era Zavala Algo pasó allí Se quejó Rocher con el árbitro del partido Un desastre, un desastre Jonathan Rodríguez está a las piñas A las trompadas están varios jugadores de Nacional Con los jugadores de Wander Un desastre matonte Desde el punto de vista disciplinario Él fue el culpable De que el partido explotara Del gol, un golazo, ¿no? No sé qué reclaman los jugadores de Nacional Un golazo, una pelota clavada en el ángulo Acá tiene que haber No habíamos terminado el tema del gol Perdón, estamos en el comentario del gol Es una realidad Un golazo de Hernández Una muy buena jugada de Hernández Cuando intentó agarrar ese balón ahí Que venía pasado ante una tijera Que no llegó a tener nada que ver En el partido de Riolfo Termina siendo un pase exquisito para Hernández Que había entrado a cambiar el partido Y lo termina cambiando Y vaya de qué manera Los 89 se pone 2 a 1 El equipo bohemio Ahora sí Vasco Díganme El festejo de Diego Hernández Fue directamente Hacia la parcialidad de Nacional Una especie de escopeta Eso fue lo que termina Erradicando en todo, ¿no? Fue expulsado Díganme la 24 Luego de ese festejo Además fue un estado Y un jugador de Nacional También que seguramente le da una repase Recordar que hay bar Y que tendremos para un rato Sí, Diego Hernández Que tiene pasado en Peñarol, ¿no? Sí, exactamente Leandro, decime ¿Qué viste de ahí? Joaquín Trasante Franco Fagundes Algunos de los jugadores de Nacional La gente de Nacional Se queja Dale Adelante Guti Bueno, dale vos Germán ¿Qué era que me ibas a decir? Bueno Diego Hernández Cuando hace el gol Hace la seña Así como de De revólver Sí Y lo apunta Hacia la hinchada de Nacional Bien Después se da vuelta Y lo grita Lo grita con la gente de Wanderer Pero primero Lo que motiva Toda la reacción Es ese festejo Que te estoy diciendo Bien, excelente Dale Está expulsado Hernández Entonces que se va En este momento Del partido A ver, yo quiero decir algo Yo lo vi a Jonathan Rodríguez A la piña con un jugador Sí, sí Y no Y algunos más también, ¿eh? Algo, dejame de verte Joaquín Trasante Franco Fagundes Cero en otro de los jugadores Bien Acá tiene que haber Unos cuantos expulsados, ¿eh? Ahora están volando Botellas de una tribuna Para la otra Está realmente caldeado Realmente caldeado Acá tiene que haber Por lo menos Tres o cuatro expulsados, ¿eh? Fácil Tres o cuatro expulsados Y esto se calentó También afuera de la cancha Sí, sí Sí, sí Ya estaba picado también Acá en el palco Con la gente de Wander Alrededor del palco De los dirigentes Donde están los dirigentes nacional Y la verdad es que Hay algunas cosas Que se hacen mal En el fútbol uruguayo Y esto me parece De que poner A los dirigentes nacional Al lado mismo De la hinchada de Wander Que vino a provocar A insultar Como ya había pasado otra vez Ante el festejo De algunos jugadores Me dice que había Un hincha nacional Que también estaba En una actitud Un poco equivocada En el tema del palco Ahora Todo lo que pasó La reacción Todo claro Wander no merecía Obviamente Ni siquiera el empate Y lo gana Al final del partido Con dos goles Provocados en los últimos instantes Pero Matonte Careció totalmente A la autoridad Ahora va Tiene al VAR Matonte Sí, al VAR ¿Sabés lo que va a haber en el VAR? Una pelea de boxeo En el VAR Acá Germán Sos vos el que nos vas a A decir A ver qué es lo que está mostrando el VAR Porque es obvio Que va a haber unos cuantos Expulsados Sí, sí Algo va a pasar Sin duda Sí, tiene que haber Por lo menos te digo Tres expulsados Sí, sí Seguramente va a pasar Alguna cosa Están mostrando todo Lo que ustedes Estaban narrando Digamos La pelea Lo de Jonathan Rodríguez Lo de Franco Fagundes Lo de los jugadores De Wanderers También Riolfo Tratando de calmar A todo el mundo Ahora están viendo A Jonathan Rodríguez Tirar un golpe de puño A un suplente Del Montevideo Wanderers Ahí Está también metido Hernán Rivero Que fue a separar De todas maneras Cabe destacar Que son más Los que quieren separar Que los que quieren pelear Eso también Hay que mencionarlo El 18 de Nacional Está también Agarrado con algún jugador Ahí se ve claramente Los puñetazos De Jonathan Rodríguez También La evolución Del jugador Del Montevideo Wanderers Y ya en este momento Se ve cuando Se empieza a calmar Un poco la cosa Bien Excelente Excelente Acá lo veíamos La verdad Que a lo lejos Y cuando todo el mundo Se paró Yo lo único que vi Fueron las piñas De Jonathan Rodríguez La verdad Fue algo Que me parecía Totalmente demencial Lo que estaba viendo Es increíble Es increíble Porque esto Esto va a ser Unos cuantos partidos Daniel Si yo no No lo pude ver Porque teníamos La gente adelante Vi las corridas Y bueno Seguramente Asumirán las consecuencias De lo que pasó Vasco Otro de los que debería Ser expulsado Por la cantidad De golpes Y empujones Que dio Fue Juan Acosta Que estaba Enhebrado Con Camilo Candio Bien Juan Acosta Entonces también El hombre bohemio Que había estado Allí con alguna pelea Tendría que ser expulsado De lo que nos dice Germán Sodano Están todos atrás Del juez principal Mirando la jugada ¿Te acordás Daniel Que cuando decían Que en el bar No se podían acercar Los jugadores Porque le sacaban amarilla Están todos atrás Y el juez Como si nada El cuarto árbitro Que hace más Relaciones públicas Que otra cosa El presidente De la UDAF La verdad es que Están todos mirando Son espectadores Del bar Allí están Y siguen hablando Y discutiendo Vino Carreño también No se que vino a hacer Hablar con Cándido Y Cándido está hablando Con Riolfo Creo que es Y no se De Robarrena también Están todo el mundo hablando La verdad que lo que pasó Pasó Fue una explosión Claro Los jugadores nacional Tenían el partido ganado Acá hay que señalar De nuevo Pierde el banco de nacional Los cambios que hace Pierde el partido La verdad que lo pierde En este caso Cualiata Con el cambio que hace Podía haber perdido igual Sí Podía haber perdido igual Pero sinceramente El cambio Ayudó Enormemente Que eso pasara Veremos que hace Matonte Carente Totalmente De autoridad Hoy en el partido Ahí va Matonte A ver Vamos a ver Que definición Termina tomando El árbitro Va a echar Va a echar Empieza a buscar Algunos jugadores Empieza a buscar Primero A un suplente No veo quién es Lo echa Un suplente Y Wander Echado Y ahora va a buscar A Jonathan Rodríguez Seguramente Ya se va Ya se va Jonathan Rodríguez Ya se fue Roja también Amarilla para Zavala Bueno Zavala Zavala fue corriendo Yo lo vi a Zavala Ir corriendo Fue el primero Ir corriendo Lamentable Matonte Lamentable El arbitraje Uruguayo Lamentable Todo lo que pasó Aquí Desastroso Lo que pasó Aquí Y Jimmy Alvarez Sigue hablando Y sigue hablando Le siguen hablando Le siguen hablando Le siguen hablando Y él sigue hablando También no tiene Ninguna clase De problema Lamentable Carente Totalmente Autoridad No tuvo incidencia En las jugadas El árbitro del partido No hubo jugadas Que no debiera cobrar O que cobró mal Pero la parte De disciplina La verdad Lamentable Todo lo que pasó De este partido Ahora Juan Acosta Nada Nos decía Germán Estaba repartiendo También Nada Juan Acosta La verdad No entiendo nada De lo que pasó Después veremos Algunas imágenes Seguramente Impresionante Lo que se ha caldeado El ambiente acá Otra vez Nacional lo pierde Del banco de suplentes Es lógico esto Quiere lavar su auto Utilitario Camión lavadero Comería servicios Estaciona en Cap La Paz Tiene la mejor alternativa Para lavados completos El lavadero Estaciona en Cap La Paz La marca de su lavado Ruta 5 Kilómetro 19 9700 Entrada La Paz Y después Que ha pasado De todo Y pasó De todo Cinco minutos Cinco minutos No Pero es La vergüenza Esto por lo menos Debe ser Cinco minutos Va Matonte Daniel De descuento 8 o 10 minutos Lo mínimo Que tiene que dar Una vergüenza Matonte 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 Es una vergüenza La verdad Lo digo ahora Con contundencia Porque No tuvo errores En el partido Pero la parte disciplinaria Es una vergüenza Lo que pasó La va sacando Nacional Y el partido Es totalmente Una ruleta Ahora Lo gana Wander 2 a 1 Lo va sacando El colombiano La va tirando Contra la área Le va a quedar Otor Mene Es una ruleta El partido Vino para el colombiano Castro Sacó el centro Va a buscar al Puma Rodríguez Devuelve la media Le quedó para Otor Mene Tareció contra la área Devuelve la media Va Fagunde Tiró Le quedó Otor Mene Engancha hasta en el área Allá va Sacó el centro Gol Fagunde Gol 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 De Nacional Fagunde De Nacional Fagunde De Nacional Fagunde Con el último aliento Nacional Nacional Es el grito Fue a buscar Otor Mene Sacó el centro Contra la área Y la pelota Lo encontró Otor Mene Que la volvió A sacar atrás Y ahí estaba Fagunde Con la caña Al hombro Que le rompió El arco Que la puso Al fondo Del mismo Cuando parecía Que se lo llevaba Wander Nacional Le tiró La camiseta Arriba Contra el arco Y apareció el goleador Apareció Fagunde Lo empata Nacional Está Dos a dos El partido Fundo a las horas y sombras Llegando a todo el país Y el mundo Bueno Ahora los jugadores Y ahora los jugadores Lo de Carreño Me da mucha bronca Mucha vergüenza Que técnicos como este Que además le debe mucho También a Nacional Tomen esta actitud Lo empata Wander Que lo tenía ganado El partido Porque la verdad Iban Noventa y pico de minutos Y ahora le cuesta La expulsión a Marichal Sí Y la verdad es que No le puede faltar nada Este encuentro Ha tenido Absolutamente De todo el partido Es una realidad Y apareció Nacional Mandándose arriba Había mandado a Coelho De nueve Nacional En esa última jugada Lo mandó de nuevo Fueron todos a pelear Arriba Le quedó Fagundes Una dentro del área La mandó a guardar Y lo empata Nacional En el final del partido